hola chicas como estáis en este nuevo vídeo os traigo una bonita colección de enterizos o monos como lo llaméis los enterizos pasa como con los vestidos se estilizan muchísimo la silueta aparte de que son muy fáciles de combinar pues no tenemos que pensar que ponemos en la parte de arriba y de abajo simplemente debemos de cuidar muchísimo los detalles de los complementos como podemos añadirle quizá un cinturón los complementos como pueden ser la bisutería que también es muy muy importante o el bolso aquí tenéis muchos algunos de estilo más casual y otros muy muy elegantes aquí vemos por ejemplo uno de color rojo para lucir en primavera verano por supuesto hay modelos de primavera verano y también de otoño invierno quizá alguna de vosotras penséis yo también lo pienso que son un poquito incómodos para ir al baño y es cierto yo tengo dos que tienen la cremellera detrás y la verdad que son bastante incómodos en cambio tengo otro que tiene la cremellera lateral y es muchísimo más cómodo para ir al baño por eso cuando compre alguno más desde luego voy a fijarme mucho que no tenga la cremellera en la espalda que la tenga en un lateral vais a ver muchísimos diseños muchos modelos muchos colores y también estampados en este tipo de prenda aquí vemos uno en color marrón chocolate y este otro con un estampado muy original como podéis comprobar aquí vemos uno en amarillo mostaza también elegante y simo o este otro de color marrón chocolate en tejido satinado muy muy sencillo pero muy elegante al mismo tiempo es de otro estilo camisero en beige es de otro estilo camisero en beige es de otro estilo camisero en beige podemos ir a un evento especial como puede ser una boda que tenemos que ir muy arregladas y elegantes con un enterizo normalmente para alguna boda siempre elegimos un vestido pero un enterizo también es muy buena opción como el de color verde que acabamos de ver o este otro en azul baby y o este otro con manga simétrica muy muy elegante sencillo pero elegantísimo la verdad es que los monos o enterizos son muy muy elegantes como os he dicho al principio del vídeo estilizan muchísimo la silueta sonido de la silueta sonido de la silueta incluso hay muchas novias que optan por un enterizo sustituyendo al clásico vestido de novia sonido de la silueta sonido de la silueta sonido de la silueta diseños muchos modelos muchísimos colores muchos estilos pero todos ellos muy muy elegantes sonido de la silueta mirad este de color verde esmeralda precioso y elegantísimo sonido de la silueta sonido de la silueta sonido de la silueta Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video